¡Suscríbete al canal! Un año que arranca Moreno con lucha, Venezuela no termine, que ha quedado demostrado desde el principio, es decir, un país consciente de las dificultades, consciente de lo que significa la represión, consciente de lo que significa el estado de abandono en el cual el régimen de Maduro tiene sometido a este país. Y vamos a conversar de ello con el compañero Arnaldo Benítez, quien se encuentra junto a mí aquí en los estudios de Radio Caracas Radio, y el compañero Andrés Velázquez, con quien sostendremos conversación telefónica. En un programa contigo la causa R que llega a ustedes, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Caterin Montano en la producción general, y a Ipacheco en la producción, y gracias a Gregorio González en los controles. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tenemos a Andrés Velázquez por vía telefónica. Muy buenas tardes, Andrés. Saludos, saludos Luis, saludos a Armando, y por supuesto saludos a este gran equipo de Radio Caracas Radio, a su directora de Aimen Nestares, a todo ese equipo de producción, a Yai, a los servidores, a todo ese equipo. Un abrazo, mis mejores deseos para este año nuevo, 2023, y en primer lugar, bueno, salud por delante de todos, salud, que con salud, bueno, podemos alcanzar y lograr el resto de nuestros objetivos. Dito de todos, bueno, Luis, efectivamente, como tú mismo lo decías, un año en el que los educadores, los trabajadores en general, arrancan dando un campanazo importantísimo. Y digo que es un campanazo porque es un mensaje de lo que está ocurriendo en Venezuela. Así lo balanceo, así lo asumo, un mensaje de todos los sectores trabajadores del país, porque esa movilización y protestas del pasado lunes, no solamente tuvo el componente de educación, sino que también participaron sectores de la salud, sectores de trabajadores industriales, como en el caso de Guayana, de las empresas básicas, que por cierto, se mantienen hoy, hoy, a esta hora, aún en paro con la autopista que comunica con Ciudad Bolívar desde Puerto Rás, totalmente interrumpida, con el régimen tratando de provocar, haciendo, o montando contramarchas, para contrarrestar el impacto que tuvo esa movilización del pasado lunes 9. En general, entonces, creo que este mensaje que envían los trabajadores pone de manifiesto para mí dos cosas. Uno, los trabajadores están en pie de la lucha. Dos, Venezuela no se rinde. Venezuela sigue luchando por sus derechos, por su libertad y por su democracia. Tres, la burbuja que Maduro ha pretendido, con bodegones, licorería por aquí, por allá, ha pretendido vender, como la normalización, o que las cosas se arreglaron en Venezuela, bueno, todo eso se les pichó de un solo viaje. Esa burbuja ya se desinfló, porque lo que queda claro es que hay un país, en su componente laboral, absolutamente, totalmente descontento, con un salario mínimo de 6 dólares al mes, con la gente muriendo de hambre, y por supuesto, una vez que entremos a detallar el tema de las condiciones laborales, podemos hacer una radiografía de la dramática situación que vive en la clave de la guía. Esa es la situación, tal como lo dijiste, el año comienza movido, un campanazo que dan los trabajadores, un mensaje que envían al régimen y al mundo entero, de que en Venezuela nada está arreglado, por el contrario, Venezuela empeoró, todo desmpeoró. Me estaba, me estaba refiriendo hace un rato Arnoldo Benítez. Arnoldo, dime, ¿a cuánto equivale actualmente el salario mínimo de los trabajadores? Sí, otro, otro, recuerdo con la, la cesta del BCD, 6,91 dólares por mes. Y en el cuadro del dólar, tú ves, el dólar paralelo, 6,31, estamos por debajo de los 7 dólares. Bueno, resulta que se mantuvo. ¿Y cuántos salarios mínimos equivale la canasta básica en este momento? Casas de 45. Bueno, estamos en una situación de hambruna generalizada. Es decir, que quien no dependa o tenga la ayuda de algún familiar en el exterior que le pueda enviar alguna remesa o algo así, Andrés, hay una condena a la gente que moriste de hambre si la situación no cambia drásticamente en poco tiempo, porque estamos en una situación insostenible. Los trabajadores, además, no pueden acudir a estos sitios de trabajo porque solamente se les iría el sueldo en el gasto de transporte. Y entonces tenemos una situación, Andrés, que a mí sí me gustaría enfocar, porque muchos de los que ofercemos la política con el sentido noble que tiene el ejercicio de la política, es decir, para el bien común, para la búsqueda de la solidaridad hacia todos los ciudadanos, tenemos que preguntarnos qué está sucediendo con la clase política venezolana, Andrés, cuando suceden cosas que no hemos podido comentar por el respeto de las festividades navideñas, pero que no podemos soslayar. Y es el caso de esa especie de decisión o de confabulación de los partidos de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, para acabar con el gobierno interino que era la institución que por lo menos tenía frenada esa famosa piedra en el zapato de Maduro que significaba el tener un gobierno interino que aunque cometía errores y aunque muchos podemos criticar en muchas cosas, seguía siendo la única, el único espacio referencial de legitimidad en el país y que ahora parece que con todo ello se va al carrito un montón de cosas que tenían que ver con el resguardo de activos y con el resguardo de ciertas políticas. ¿Qué podrían mencionarnos con respecto a eso y qué se puede vislumbrar a partir de ahora y cuál sería, Andrés, según tu punto de vista, los caminos a seguir y las reivindicaciones que tenemos los que ejercemos la política a favor del pueblo venezolano? Sí. Bueno, yo de verdad, es decir, tal como lo siento, para mí fue decepcionante y verdaderamente lamentable la decisión tomada por el G3. Entonces, yo creo que haber cambiado estas tres organizaciones denominadas, reconocidas como el G3, la estrategia que veníamos trabajando y asumiendo y ha dado por estos últimos años es un verdadero error político. Así lo califico. Y si nos ponemos a ver los daños que esto genera o ha generado, no voy a entrar a la consideración de otros. Me voy a centrar en el que para mí es el daño más impactante y más grave que es el tema de la unidad. Esto, evidentemente, ha afectado a la unidad, Luis, a Donaldo y querido amigo Agentes. La unidad se le ha afectado. Una unidad que ya venía siendo maltrecha, una unidad toda golpeada. Bueno, con esta determinación, evidentemente que hoy día, no es correcto porque pareciera ser que hoy, después de todo acontecimiento, la unidad es historia. Pero como quiera que yo soy uno de los que, no solo yo hay otros, pero en este caso, hablando por la causa L, hablando por mí, nosotros hemos sido no solamente propulsores, sino defensores, la capa y espada de la unidad. Evidentemente que esto nos preocupa muchísimo porque seguimos sosteniendo que sin unidad no vamos a poder vencer a los tiranos que hoy quieren perpetuarse en el poder. que es necesaria la unidad y tenemos que estar convencidos de eso. Por tanto, nos corresponde de reconstruir la unidad nuevamente. Vamos a seguir defendiendo la unidad. Por eso nos duele tanto estas idas y venidas, esto, mayores, estas volteretas que dan algunas organizaciones políticas, porque afecta el tema de la unidad. Es grave. Porque eso nos debilita frente al régimen. Porque eso fortalece a Maduro. Y todo aquello que fortalezca a Maduro es malo para la lucha que venimos tirando por restablecer la libertad y por restablecer la democracia en Venezuela. Entonces, hoy nos corresponde trabajar en función de reconstruir la unidad y Luis, creo que tenemos una herramienta sobre la cual quiero hacer hincapié. El tema de la primaria. Yo creo que la reconstrucción de la unidad la tenemos que hacer a través de la celebración de las primarias presidenciales este año, lo más rápido que podamos. Porque eso empodera al ciudadano, la primaria está empoderando al ciudadano para que designe a su candidato, para que designe a su líder y al liderazgo del país, a los nuevos conductores de la cuestión política, para, bueno, de alguna manera acabar y ponerle también un parado a aquellos que por prepotencia o soberbia partidista siempre intentan como adueñarse de la conducción política. Entonces, el ciudadano tiene en sus manos mediante las primarias de enderezar el encuentro, de corregir el error cometido por la dirigencia política. Y yo creo que este es un tema que todos los ciudadanos en el país deben analizar, interiorizar y asumirlo. Si la dirigencia política no se pone de acuerdo, bueno, que sean los ciudadanos los que lo pongan de acuerdo, eligiendo mediante, de manera directa, a la nueva conducción política el candidato presidencial, presidencial, porque yo estoy seguro que en esa unidad y con un candidato electo en primaria por el pueblo venezolano, yo estoy seguro que vamos a obtener victoria. Porque a pesar de todos los errores que se cometen, bueno, es indudable que Maduro sigue siendo una minoría, una minoría evidente, minoría política en el país. Y esa minoría perfectamente es derrotable si logramos unificar a esa gran masa nacional, a esa gran mayoría nacional, que son los ciudadanos y los ciudadanos que quieren vivir en democracia y que quieren vivir en libertad. Si logramos unificar al país en ese sentimiento de libertad, por encima de aquellos pocos que quieren salir son tiempos a esta tiranía, bueno, yo creo que la victoria la podemos cantar. La victoria va a tener a la mano porque con la determinación del pueblo debe defender capa y espada todo lo que tiene que ver con una victoria electoral que estoy seguro vamos a obtener de celebrar estas elecciones presidenciales. Entonces, y por supuesto, yo tengo que hacer un llamado a todas las organizaciones, bueno, este, si hay gente que está pensando que la mejor estrategia para enfrentar una dictadura es metiéndose en la misma cama con el dictador, bueno, yo creo que están equivocados, evidentemente equivocados. Aquellos que crean que conviviendo con el dictador, normalizando la dictadura. Y esto no solamente, compañeros, vale para quienes que estamos luchando adentro, vale también para nuestros aliados internacionales que entiendan que normalizarle la situación a una dictadura es mantener la dictadura de por vida. Eso no conduce nunca a la posibilidad de desarrollar esta gente del poder, porque su proyecto es la perpetuidad en el poder. Su proyecto es permanecer a como dé lugar en el poder. Ese es su proyecto. Esos son los totalitarios, los dictadores, los que no creen en la alternancia política ni en la pluralidad democrática ni nada de eso. Sino que ellos son los ungidos por su perpetuencia, por su arrogancia, por todo esto, por su soberbia, para mantenerse en el poder sojujando a todo un pueblo. Ese es el llamado que quiero hacer. Quienes compraron esa política de aliarse a un dictador para normalizar la dictadura bajo el cuento de que eso poco a poco vamos a ir ocupando espacios y fortaleciendo organizaciones políticas, bueno, no le están haciendo un buen trabajo de oposición a la dictadura. Todo lo contrario, la fortalecen. Bueno, cuando me llamo en el camino, les voy a ver que hay que hay que hay como se llamó el móvil por voluntad propia sin ningún tipo de depresión. O sea, el día de una elección a votar hay que ir para un plato de valga, digo yo, y obviamente los partidos políticos tendrán que hacer lo que te dice, tendrán que buscar la manera de bajar allá, a llevar a un par de gente para enterarse a ellos, como hizo mucha gente que no siendo docentes, a ver, a juntar, a enterarse, a juntar para demostrar, para decirle al dictador, al insultador, que con usted ahora no sé cómo, no se le dé. Sí, porque es que además, Andrés, eso que plantea Arnoldo es correcto, que cuando vemos lo que sucedió el lunes, que llamó mucho la atención el doctor Fernando Fernández, que tiene el programa que nos antecede, hizo una serie de tweets este día llamando la atención sobre el hecho de que se estaba cubriendo muy poco por parte de los medios de comunicación, se cubría muy poco la incidencia de lo que estaba sucediendo en el país con todas las movilizaciones y que más bien había que tratar de hacer un gran esfuerzo por visibilizar. Cuando vimos, yo tuve la oportunidad de recibir videos en el momento, ¿verdad? de compañeros de la causa R que estaban asistiendo a esta convocatoria, mira, lo que fueron las marchas en Villa de Cura, en Acarigua, en Okumare del Tuy, en Maturín, en Ciudades Intermedias, la marcha de Cumaná que fue gigantesca, fue algo increíble, o sea, lo cuentas y no te lo traen si no lo ves. Quiere decir que hay un pueblo que no se ha rendido, que está ahí, que está a la espera de que la primera oportunidad para marcar presencia, para nombrar presencia y por lo tanto, sí cabe pensar que en caso de una buena organización con unas primarias bien hechas donde la gente vuelva a recuperar el sentido de la unidad pero ya teniendo una cabeza visible, electa por el ciudadano, sí hay unas posibilidades reales de derrotar electoralmente a la dictadura. Es correcto. Exactamente, Luis. Eso es así de corrupto. Yo creo en ese sentido que, bueno, hay que continuar el trabajo que hoy día se viene haciendo a la barrio y ancho del país. Yo quiero decirles que en nuestro caso, bueno, seguimos trabajando. Esta semana, la semana que viene, vamos a celebrar en el Estado de Oliver un acto que para nosotros tiene características de acto nacional donde vamos a estar orientando al pueblo venezolano en función de la lucha como la vemos y como la creemos. Porque es lo único que te puede ganar confianza en la población. Es lo único que te puede permitir de nuevo una cierta empatía con el pueblo venezolano que, bueno, es evidente, eso no tengo yo que decirlo, para saber que la gente no tiene ahorita confianza en las organizaciones partidistas. Le tiene muy poca credibilidad. Yo más popularmente no le creo a la dirigencia política. ¿Cómo va a ser para eso si no es yendo a ese contacto, a esa organización de esa gran mayoría que somos para hacer valer esa mayoría que somos organizando, llevando el mensaje, llevando el discurso y sobre todo con un pueblo que, como tú has dicho, no se rinde, que tiene la sensibilidad a flor de piel, que vive un drama que no quiere seguir viviendo, que es una situación de supervivencia la que hoy tiene y que, bueno, poco a poco al pasar de los años se entendió que ya el problema no es de las políticas públicas acercadas o desacercadas de Maduro, sino que el problema es Maduro. Eso lo entendió la gente. Y que la gente desde el punto de vista político comienza a entender que hay que resolver el problema político para que en Venezuela se pueda de nuevo tener salarios dignos, trabajadores dignificados, hacer política dignamente, economía digna, servicios públicos dignos, instituciones respetables, dignas de un Estado democrático. Y yo creo que ese es el camino, la orientación. No sé si decirlo como parte de una especie de nueva estrategia, animar a la población, animar la unidad de los ciudadanos, incluso considerar dentro de los bloques partidistas la posibilidad de construir un nuevo referente de liderazgo nacional desde el punto de vista partidista y militancial. Poner el empeño duro con fuerza a las primarias, bueno, eso es, yo diría que podría perfectamente formar parte de una estrategia, de una agenda de trabajo que va de la mano con la gente, de la mano con los educadores, con el sector salud, con los trabajadores industriales, con los trabajadores por cuenta propia, con los gremios profesionales, bueno, ese es el trabajo que creo debe asumir la dirigencia política, los partidos políticos, porque efectivamente es el camino que nos va a permitir hacer valer, repito, esa mayoría que somos, trabajando organizadamente y en esa dirección para lograr la derrota de quienes hoy están ocupando el fundamento de Venezuela. Muy bien, Andrés, muy agradecidos por tu participación en nuestro programa, también sería bueno señalar que después del evento de Ciudad Guayana, que va a ser un evento de características nacional, tienes previsto visitar el Estado de Australia, ¿eso es correcto? Sí, estamos aquí directo por Zulia, desde aquí los de Bolívar, y allá tendremos un encuentro con los trabajadores petroleros, bueno, yo creo que hoy por hoy digo si alguna responsabilidad o alguna solidaridad en materia de laboral, de trabajadores en Venezuela, tengo que asumir, bueno, o desde el punto de vista político, tenga que asumirse, yo digo que yo con autoridad moral, con propiedad, porque de allí vengo, bueno, estoy empeñado precisamente en visibilizar toda la lucha de los trabajadores, y por eso concluyo esta parte del programa señalando, Luis, bueno, estar atento con lo que está ocurriendo en Sidor, hoy se sumaron trabajadores de Ferromiera del Orinoco, trabajadores de Carbonorca piden algún a la protesta que mantienen los trabajadores siderúrgicos de acá, de las empresas básicas, de la empresa Sidor, hay que estar atentos con eso, porque, bueno, ya comenzaron a llevar tribunales a las cartas de los compañeros para hacerle firmar una especie de medida cautelar, obligármelo a denunciar a cualquier tipo de reclamo, o aparecer hablando, denunciando al patrón o cometido en algún tipo de reclamo. Informo, Andrés, que mientras está, estamos hablando en el programa, tenemos encendida la televisión y por la emisora nacional, BTE, la del Estado, estaban pasando imágenes de Guayana, de una supuesta movilización de trabajadores en defensa, entre comillas, en defensa de las empresas básicas y como una respuesta del régimen y te puedo decir que las imágenes se presentaban tomas muy cerradas, se ve que les fue muy poca gente y que además, aparte de eso, efectivamente, tal como apostábamos ayer, no hubo presencia de Nicolás Maduro que ayer había anunciado mediante unos carteles, se había anunciado en el oficialismo que Maduro se había presente hoy en el Estado Bolívar, allá en Ciudad Guayana, en la zona de Malanta, donde están las empresas básicas y no ha sido así. Pero Maduro, Maduro, evidentemente, no va a venir y lo presumíamos, estaba claramente evidenciado que no iba a hacerse presente aquí y lo que ocurrió hoy, por eso nos quisieron presentar, que fue una pírica concentración la que hicieron, porque los trabajadores de esa noche comentaron a pasarse mensajes de que le cogieran la cola porque ellos llevaron la concentración de ellos cerquita de donde están los higieros ricos, ahí en el portón de Alcaza. Y los trabajadores que fueron, que llevaron obligados de otras empresas, lo que hicieron fue bajarse y coger para allá a sumárseles a la protesta de los higieros ricos. Eso fue lo que ocurrió. Por eso podemos decir que fue un rotundo fracaso lo que ellos convocaron el día de hoy para tratar de minimizar o esconder la protesta y el reclamo de los trabajadores higieros ricos. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Que sean años de lucha. Muy buena salud para ti porque tienes mucho trabajo por delante. Siempre estaremos a tu lado acompañándote en esa hora que se habla de la participación de los trabajadores de Venezuela que son todos los venezolanos. Un gran saludo y ahora vamos a un corte para unos anuncios de la emisora. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve. cuando hablamos de los trabajadores y el consejero de la economía que se ve en la tempestad de la economía que se ve. una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela de Venezuela en el inversión y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 850 aéreas. Es una interpretación de tendencias para su signo todíacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros gastrólogos a descubrir lo que le deparan los gastros signo por signo. Guía Náil en Efecto Náil Hola soy Moisés Náil desde Washington coléctese a RCR punto también nos puedes seguir por arroba efecto Náil en chico y estandas en Facebook y en Instagram y no olvides que te voy a disfrutar todas las contenidas del programa cuando usted quiera inscribiéndose a nuestro canal de YouTube nos vemos en la radio 10 miércoles viernes a las 10 de la noche solo por RCR 750 años no sé pero 750 años porque lo bueno es que les estamos presentando con el porque les ocupan las mismas cosas 10 de la noche 7 50 contigo la causa R tenemos mensajes de Esquemara Guerrero buenas tardes luchadores valientes por una Venezuela libre y digna se les saluda desde Iguerote el mensaje de Luis Pérez excelente la manifestación de maestros empleados públicos y sobre todo la gente de Guayana sigan adelante bueno y nosotros vamos a seguir adelante en nuestro programa con la compañera Andrea Tavares secretaria general de la causa R a quien tenemos por vía telefónica muy buenas tardes Andrea Buenas tardes Luis un saludo a usted en el estudio y bueno muy contenta de comenzar ya nuestro programa de contigo la causa R en esta primera edición del año y bueno pronto tenemos presencial acompañándonos allí yo quería plantearte lo siguiente dentro de este panorama una introducción parecida un poco antes de hablar con Andrés Velázquez a quien tuvimos en la primera media hora del programa pasaron en esta fecha navideña unas cosas que que ayudaron un poco a a que haya un clima de decepción en gran parte del pueblo venezolano de decepción frente a la clase política lo que sucedió con esa especie de confabulación de acción democrática un nuevo tiempo y primero justicia de desenestrar a Guaidó es decir de servir la cabeza de Guaidó en bandeja de plata y eliminar el gobierno interino sin justificarlo además de una manera apropiada diciendo como dijo Tomás Guamita sencillamente que era una piedra en el zapato aunque sabemos que era una piedra en el zapato de Maduro entonces es una concesión de que había que hacerle concesiones a Maduro esa es la pregunta que yo me hago porque en todo caso es evidente que haber eliminado el gobierno interino a quien verdaderamente favorece es a Nicolás Maduro el único favorecido beneficiario de esa medida es Nicolás Maduro quien respira mucho más tranquilo al no tener la presión que significa una instancia legítima como la que venía del gobierno interino independientemente de si nos gusta o no ojo cosas que sucedieron durante el interinato y algunas que otras cosas que habrá que aclararle al país que siempre está pendiente y que se le rinda cuenta de cómo se manejan dineros y cómo se manejan las situaciones públicas pero en todo caso digamos que eso sucedió en esas fechas navideñas y ahora nos encontramos con un panorama político mucho más complejo mucho más complicado y al mismo tiempo y al mismo momento resulta que cuando Venezuela apenas está despertando del inicio de año surge un movimiento nacional como el del lunes pasado donde cantidades gigantescas de personas se movilizan a lo largo y ancho del país sobre todo en ciudades medianas que llama la atención como Acarigua como Cumare del Tuy como Villa de Cura ciudades capitales como Maturín y Cumaná con marchas multitudinarias convocadas las marchas por los maestros pero se puede ver en las imágenes de los videos como mucha gente muchísima gente del pueblo acompañó esa movilización es decir podemos decir que Venezuela no está rendida y ¿qué apreciación haces tú de todo lo que ha sucedido durante todos estos días y de estas movilizaciones? desde el punto de vista tuyo personal y desde el punto de vista como Secretaría General de la Causa Guerra Bueno son cosas pero que en definitiva tienen que ver con cómo se mueven las cosas en Venezuela y el contexto político y social e incluso económico actual ¿no? Bueno lo primero que es importante para que la opinión pública tenga claro la posición de la Causa R que fue anunciada a través de un comunicado comunicado que fue contundente en nuestro criterio y que estableció una calificación para lo que ocurrió en diciembre con relación al estatuto que rige la transición democrática en Venezuela y que traducido digamos a lo común es la eliminación o esa modificación o ese proyecto de modificación era específicamente con el objetivo de suprimir el interinato o el gobierno interino entonces eso lo calificamos nosotros como un magnicidio jurídico por cuanto consideramos que el artículo 233 de la constitución que fue que dio que el cual se en el cual se basó la la creación de esta instancia evidentemente se estaba violando pero yo no quiero digamos establecer aquí en esta en esta en nuestro programa una visión jurídica al tema que en definitiva bueno ya esto lo han hecho juristas constitucionalistas algunos de ellos por supuesto como la opinión pública ha visto han salido bastante ofendidos y siguen siendo ofendidos día a día en las redes por haber expresado su opinión jurídica pero sí me interesa en nuestro caso hacer algunas consideraciones políticas lo primero que quiero dejar claro ante la opinión pública que la posición de la causa de erro no está enmarcada en una defensa hacia una organización política en específico que sea aliada o no de nosotros ni mucho menos a una figura o a un liderazgo en particular sencillamente para nosotros algo que asumimos desde el 2018 esto que llamamos la política del desconocimiento la política de la deslegitimación del régimen para nosotros el interino está en el marco de esa política y nosotros hemos sido coherentes y firmes cuando asumimos esa política del desconocimiento tan es así que por eso fue que no participamos en las elecciones el 21 de noviembre porque estábamos para nosotros esas elecciones y eran precisamente para ir avanzando en una política de cohabitación y de legitimación del régimen y la causa de renuncia de prestar para eso y en esta oportunidad con el tema de la modificación del estatuto y la eliminación del interinato solamente estamos respondiendo a esa política a la política del desconocimiento el gobierno interino independientemente de quien lo preside no era un elemento de deslegitimación del régimen y de desconocimiento del régimen y es una razón política por la cual la causa R votó en contra de una política distinta que va avanzando hacia la normalización de la dictadura y hacia la cohabitación con el régimen y por esa razón pues hemos sido críticos hacia esa postura que tres organizaciones políticas conocidas ya en el medio político como el G3 asumieron en diciembre en diciembre digamos materializaron pero lo que sí estamos seguros y así lo hemos analizado en el partido estamos frente a una operación profunda que tiene bastante tiempo construyéndose y que bueno estos son los resultados ¿no? ¿cuál era la preocupación de nosotros frente a esa política que está avanzando en el tema de las primarias? las primarias son momentos de construcción de la unidad mucha gente dice que hay que pasar la página incluso ese es el eslogan que utilizan estas organizaciones políticas para evitar que este seguir siendo atacados por las redes utilizan este eslogan además que son son tan elementales que tú los ves en todos los chats repiten lo mismo pasen la página pasen la página como ya como un eslogan repetido ¿no? este pasar la página es no no señalar que lo que se hizo va en base a rendir a claudicar frente a la dictadura entonces frente a eso nosotros este vemos con preocupación que pasar la página implique también obviar las primarias nosotros este sabemos que lo es importante nosotros hemos sido militantes de la unidad en la causa R pero además nuestro líder y candidato a las primarias Andrés Velázquez ha sido un campeón de la unidad y no es la causa R la que rompe la unidad la causa R entiende que la unidad está fracturada desde hace tiempo y sabemos que las primarias son un instrumento para reconstruir esa unidad para reconstruir esa unidad y por esa razón seguimos en esta lucha peleando por estas elecciones primarias porque la simple posibilidad de que estos actores políticos en este plan que están impulsando se puedan plantear hacer alguna jugada contra las primarias y tratar de elegir un candidato por consenso es recibir una enorme traición al pueblo de Venezuela quien en definitiva debe decidir el liderazgo y el candidato que va a conducir la lucha contra la dictadura en esta etapa de la lucha política entonces vamos a seguir allí en la plataforma luchando por esas primarias vamos a seguir en la calle llevándole el mensaje de lo que implica esa participación pero por supuesto vamos con un candidato y vamos con un candidato que en este momento específicamente Luis tiene una pertinencia absoluta en el marco de la lucha política y ahí pasamos al tema al segundo tema que me planteaste en tu pregunta en el marco de esta lucha firme contundente que mantienen los trabajadores en la calle los pensionados jubilados no sé si Arnoldo te acompaña aquí en el estudio hoy que es uno de los avalíes de esta lucha también el diputado Arnoldo Benítez de los pensionados jubilados como muchos compañeros que están en esta lucha sindical gremial que vienen consolidando en la calle con valentía desafiando al régimen en defensa de los derechos laborales pero básicamente de la dignidad humana porque no se trata solamente de que yo pido que me subas o me dolarices el salario es una lucha por la dignidad humana como trabajador porque el trabajo te dignifica pero el trabajo te dignifica porque tienes un salario digno porque tienes unos beneficios contractuales que luchaste y que los conquistaste desde hace muchos años para que venga de un solo plumazo la dictadura que por supuesto se autodenomina una dictadura absolutamente capitalista salvaje que se quiere autodenominar representante de los trabajadores y realmente ha conducido a los trabajadores venezolanos a condiciones de esclavitud y de pobreza extrema entonces ¿por qué nuestro candidato consideramos que tiene una nuestra candidatura una persinencia contundente en esta etapa de lucha? porque es que Andrés todo el país lo sabe viene de esa lucha su liderazgo político no fue construido sobre la base de la militancia en partido eso fue una consecuencia el liderazgo de Andrés se construyó sobre la base de la lucha por las reivindicaciones sociales de los trabajadores y si alguien puede entender este momento político y esta lucha y la puede entender y acompañar de corazón porque viene de allí precisamente Andrés Velázquez que se perfila sin duda alguna como el candidato de los trabajadores venezolanos entonces esta ha sido una lucha importante y la verdad que el reconocimiento a nuestros maestros a pesar de tanto maltrato tantos ser agredidos por este régimen como los amenazan para que no salgan a las calles los maestros salieron a las calles a hacer pedagogía en la calle y a enseñarles a todos los venezolanos una gran lección es que las luchas los derechos la libertad se conquista en la calle luchando entonces muy importante además el apoyo y la solidaridad de todos los demás creños que se han sumado que también van a tener sus iniciativas de calle porque bueno los maestros no solamente son los que están afectados están afectados todos los trabajadores públicos venezolanos y por eso los pensionados jubilados que bueno ya tienen bastante tiempo dando también una lección importante en la calle a todas las generaciones que vienen detrás de ellos a asumir la lucha del país entonces esta lucha la acompañaremos siempre como siempre lo ha hecho la causa R en todos estos espacios porque además nuestra nuestra militancia nuestra dirigencia política forma parte activa de muchos de estos sindicatos y de muchos de estos gremios y por supuesto es una lucha que nos corresponde también y nos pertenece de alguna manera pero también con el respeto a la lucha gremial y por supuesto estoy muy complacido de poder contar en este momento tan crucial de la lucha por los derechos y por las reivindicaciones de contar con el acompañamiento y la experiencia en esa área de una figura y un liderazgo como el de Andrés Velasque entonces bueno a todos los a todos a la audiencia a todos quienes nos escuchen en esta intervención este este es el momento de acompañar a los trabajadores de no dejarlos allí solo como si se tratara de una lucha solamente de ellos es una lucha por la Venezuela digna que todos este aspiramos y esta lucha es de todos los venezolanos dentro de Venezuela y afuera de Venezuela es la lucha por la Venezuela digna Andrea ya para finalizar porque estamos en los minutos finales del programa pero vista las manifestaciones de este lunes donde obviamente no asistió solamente el magisterio sino que hubo grandes multitudes en muchas zonas del país cabe la esperanza de que a que atribuyes o que lectura le haces tú a esa movilización tan inesperada en muchos sitios que lectura le das se trata de algo espontáneo hay alguna razón hay alguna manera de explicar como por ejemplo una población tan dormida cuando las protestas como Kumare del Tui tuviera una masiva participación de gente en la calle lo que sucedió en Villa de Cura que fue indescriptible bueno Kumanaá ni hablemos y Maturín donde se habla de más de 5 mil personas en la calle desde la época de las protestas pero yo me refiero más que eso a ciudades donde antes cuando las protestas del 2017 nadie se había manifestado y que ahora saliera a la calle de esa manera tiene que haber alguna lectura ¿tienes alguna tú? bueno para mí la lectura está directamente vinculada con el tema con las políticas económicas del régimen el régimen trató de crear unas burbujas para vender la idea de que había una mejoría económica de que las cosas en Venezuela estaban mejorando además hizo una inversión bastante extensa en una campaña educacional grande con influencers incluso que venían tuiteros youtubers que venían de otros lugares del mundo a plantear que Venezuela se había arreglado y entonces esta burbuja era muy difícil de mantenerla porque la economía y la prosperidad de un país está directamente relacionada con la producción con 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 la con las garantías para la inversión para que vengan bueno por supuesto inversiones para que se genere empleo para que haya un salario digno entonces cuando esto es una fantasía cuando eso no existe en el país no hay seguridad jurídica no hay garantía no hay respeto del trabajo no hay un salario es muy difícil que artificialmente tú puedas prolongar por mucho tiempo una supuesta mejoría económica entonces evidentemente a pesar de que siempre en diciembre de alguna manera la gente se va de fiesta y ellos a lo mejor apostaron con aquella campaña de navidades felices a que la gente no se iba a dar cuenta de que la burbuja se estaba rompiendo resulta que en esa locura además de pagarle a la gente sus utilidades por partes con una profunda devaluación que hizo que esas utilidades se diluyeran y se desaparecieran y empezar un mes de enero prácticamente en una pobreza extrema bueno están generando el cansancio el estallido el agotamiento de la gente ya no más ya no puedo más ya no sigo y voy a salir a la calle a defender mis derechos la gente de Gino está saliendo a defender a una organización política a un candidato o un liderazgo está saliendo a defender sus derechos que ya bueno después de tantas agresiones y de tanto maltrato pues entienden que este régimen no ofrece soluciones ni garantías para dignificar el salario para dignificar a los trabajadores ni para por supuesto restablecer la institucionalidad democrática y entonces bueno en la medida en que avanza el año pues esto va a tener mayores connotaciones porque nosotros vemos que el régimen está muy limitado ya para contribuir soluciones que le permitan establecer un equilibrio en materia económica y social muy bien con esto Andrea vamos a felicitar el programa de hoy y agradecerte tu participación que siempre nos aclaras muchísimo el panorama tanto social como político muy agradecidos con tu presentación el día de hoy y pronto deseamos tenerte aquí en los estudios de Radio Caracas Radio un gran saludo a todos nuestros oyentes y nos veremos nos escucharemos el próximo miércoles en tu programa contigo la causa muy buenas tardes a todos Andrés Velázquez no descansa no perdamos la esperanza de vivir en democracia la burbuja que ya estalla vamos de frente siempre de frente con Andrés vamos de frente con Andrés vamos con Andrés de frente vamos de frente con Andrés vamos con Andrés de frente la dictadura será derrotada en unidad con un solo candidato escogido mediante menciones primarias presidenciales fuerza Venezuela por eso voy de frente con Andrés vamos de frente con Andrés vamos con Andrés de frente vamos de frente con Andrés vamos con Andrés vamos con Andrés de frente Andrés de frente Amén Amén